¿Qué tal amigos de Enfamilia? Ya hemos llegado a la cuadra de La Rosita y es que hoy vamos a conocer el museo restaurante que tienen en este lugar porque además de su gastronomía ustedes podrán conocer la tradición y cultura cuincana de diferentes fiestas pero sobre todo del pase del niño así que acompáñennos Si queremos conocer más de la cultura y tradiciones del pase del niño no podemos dejar de visitar el museo La Cuadra de La Rosita aquí aprenderemos todo de una de las fiestas más importantes de Cuenca la misma que se ha mantenido por el esfuerzo de Rosa Palomeque fundadora y que al morir su hija Rosa Puya continuó con esta celebración El primer pase del niño fue en 1958 lo realizaba mi bisabuelita se llamaba Rosa Palomeque ella realizó básicamente con invitaciones que era ir a dar un pancito invitaban a los guaguas a que salgan con la ropita de cholitas con los angelitos con los mayorales era algo solamente de la zona del vado San Sebastián más o menos la primera pase del niño fue solamente una vuelta a un manzano sin optimales en San Sebastián de ahí mi abuelita fue a pedir el niño al padre Miguel Cordero al segundo año mi abuelita nombra ya llegó el niño el viajerito y de ahí queda el pase del niño viajero Esta casa donde se instala el museo tiene alrededor de 120 años de antigüedad al entrar en ella no solo vemos fotografías del pase del niño sino además paredes llenas de murales y detalles como el bordado de las polleras y los mayorales en cada espacio diferente sin dejar de lado fiestas populares como el Corpus Christi y la variedad de granos como decoración en sus mesas La idea del restaurante fue hacer principalmente un restaurante museo en donde nos enfocamos con la temática que es el pase del niño viajero de ahí tenemos fotos más o menos que hablan desde la primera pasada que fue en 1958 hemos tratado de ir sacando los mayorales, las ropitas de cholitas, las mesas por ejemplo la historia de los billetes antiguos, de los sucres, la historia del maíz, la historia del café lo que tenemos en las mesas es historia que contar por qué están nuestros granos, nuestras especies, todo lo nuestro de Cuenca es una vasta gama de historias que nosotros podemos contar mi abuelita ella es panadera, una de las primeras panaderas y quien no ha comido un pan de la pasada obviamente de ahí la gastronomía viene de generación en generación El Tucumán, la pasada, la cuadra, el hueco y el Corpus Christi son cuatro ambientes diferentes llenos de historia y recuerdos que vendrán a nuestra mente si visitamos este lugar Tenemos áreas centralizadas para enfocar para turistas y tanto para nosotros los jóvenes no vayan perdiendo esa temática tanto gastronómica como cultural que tenemos nosotros en Cuenca Ahí está amigos de En Familia ya ustedes en imágenes han podido conocer más sobre el Museo Restaurante de la Cuadra de la Rosita ubicada en la Cristóbal Colón y 12 de Octubre detrás del Parque Iberia así que la invitación está hecha para que ustedes puedan venir y disfrutar con su familia no solo de la gastronomía sino también conocer más de Cuenca la tradición y cultura en este lugar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!